Y la selección mexicana recibió una gran noticia este viernes, tendrá boleto directo a la segunda ronda de eliminatorias de la CONCACAF rumbo al Mundial de Sudáfrica 2010. La FIFA anunció este viernes que México y otros 12 países de la región de Norte, Centroamérica y el Caribe no tendrán que disputar la primera ronda de eliminatorias gracias a su ubicación en el ranking mundial de mayo. Las otras selecciones exentas son Estados Unidos, Costa Rica, Honduras, Panamá, Trinidad y Tobago, Jamaica, Cuba, Haití, Guatemala, Canadá, Guyana y San Vicente y Granadilla.